Mi nombre es Daniel Di Paola, soy socio del Departamento de Telecomunicaciones y Radifusión del Estudio. Me hicieron socio en agosto del 2016. Yo ingresé al estudio por el programa de jóvenes profesionales. Entré hacia fines del mes de marzo del año 2000. Hice una semana de un curso inductivo y a partir de ahí entré en el primer área a cargo de Alfredo Farra en el área corporativa. Esa fue mi primera rotación. Luego roté por el equipo de Alberto Rivera, del área de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La tercera rotación fue en el área de Derecho Contencioso, a cargo del doctor Turzi. Y la cuarta y última rotación fue, se dio justo la posibilidad de que se abrió un espacio en el equipo de Alberto Rivera. Y mi cuarta rotación fue en el departamento del cual hoy en día estoy a cargo que es Telecomunicaciones y Radiodifusión. La experiencia en los distintos equipos fue muy buena. La verdad es que me permitió, siendo un joven profesional, yo recién me recibía de la Universidad de Buenos Aires. Si bien yo ya venía trabajando en el estudio jurídico de mi padre, luego de recibirme presenté el currículum, di los exámenes y como dije entré en marzo del 2000. Y la experiencia por la rotación de los distintos equipos fue muy buena. Me permitió tener conocimiento de las áreas más importantes del derecho empresarial, digamos, habiendo empezado por el derecho corporativo, luego por el derecho regulatorio, administrativo y finalmente por el derecho contencioso. Entonces la verdad es que la experiencia fue muy buena porque me permitió en mis primeros años de carrera profesional tener una visión de los grandes pilares sobre los cuales generalmente las asesoramiento corporativo se basa. Yo te diría que uno de los principales aportes del programa, como bien dije antes, fue el haberme dado la posibilidad de conocer primero las distintas ramas del derecho desde su ejercicio y no desde lo teórico. Segundo, conocer la dinámica de los distintos grupos de trabajo, ayudarme a insertarme en el principal estudio de la Argentina a través de la incorporación en distintos equipos de trabajo, con distintas formas de trabajo. Y otra de las cosas relevantes es la posibilidad de, al haber trabajado en distintos grupos y equipos de trabajo en distintos grupos y equipos de trabajo, eso te da la posibilidad de que una vez que terminas la rotación y el programa, vos, digamos, ya tenés un nombre en el estudio, en el sentido de que has trabajado con distintos equipos, áreas y personas, interactuaste con distintas prácticas, con lo cual me parece que una de las grandes ventajas que tiene el programa de la trainee, es además del aprendizaje, desde el desarrollo profesional de distintas áreas, es la interacción en los distintos grupos de trabajo del estudio. Bueno, la verdad es que me parece que que esto, digamos, que uno es el profesional que es, después de, en mi caso, casi 17 años de permanencia en el estudio y habiendo pasado por los distintos equipos, en las distintas etapas, me parece que el reflejo es lo que uno llega a ser, digamos, es la posibilidad de abrir la mente de lo profesional, la posibilidad de aprender de distintos profesionales con los cuales uno interactúa, de tomar vasta experiencia en las distintas etapas, rubros en los que uno interviene, yo siempre le digo a la gente con la cual trabajo y que por ahí dan sus primeros pasos en el estudio, que yo me acuerdo que los primeros meses acá en el estudio era llegar al viernes y hacer un balance semanal de lo que había aprendido esa semana, y no había viernes que no tuviese algo para incorporar en mi bagaje de aprendizaje, con lo cual te diría que, digamos, esto es como, esto es como un jugador de fútbol que, digamos, se cría en un club y que hace su carrera desde el semillero, digamos, me parece que empezar a trabajar en el estudio, dentro del programa de jóvenes profesionales, te forja a mediano y largo plazo, con lo cual decir hoy puntualmente no sé qué es lo que me dejó el programa, me parece que estaría dejando un montón de cosas de lado, creo que el programa fue la puerta de ingreso al estudio número uno de la Argentina y fue la mejor manera en la cual uno puede empezar a transitar la experiencia profesional en un estudio como este. Gracias.